Listo. Entonces, bueno, bienvenidos a nuestra primera defensa del día uno de los planes de incidencia pública de la Cuarta Corte, el programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Desde Más Ciudadanos es un honor contar con cada uno de ustedes acá en la presentación de nuestro plan de incidencia, de nuestro primer plan de incidencia. Jóvenes Ciudadanos es un programa que se dedica a promover y sobre todo a incentivar la formación en jóvenes con incidencia pública y política a nivel nacional. Es un programa que ya va por su Cuarta Corte, pero esta es la primera corte que ha sido tan amplia y en verdad ha sido toda una fortuna y un regalo conocer a personas como cada una de las que integran esta corte. Bueno, a lo largo de este programa se han desempeñado, se han desarrollado tres módulos académicos y un módulo vivencial. Y complementariamente a la educación académica que tienen, nuestros participantes tuvieron que crear un plan de incidencia pública como proyecto final. El plan de incidencia pública es lo que antesala a una política pública y, por supuesto, creemos que como futuros o como servidores públicos de esta nación, el país merece planes de incidencia pública de calidad y por eso los participantes estuvieron divididos en 13 ministerios de acuerdo a su área de gusto y su área de incidencia. Y bueno, crearon un plan de incidencia de acuerdo a la visión de lo que ellos creen que puede ser beneficioso, sostenible y necesario para el país. Entonces, tuvieron la presencia de un jefe de gabinete, en este caso fue Ángel Nieves, su jefe de gabinete, al cual le damos las gracias por haber acompañado a los muchachos todos estos días. Y bueno, nada, muchachos, le voy a presentar a su jurado. Su jurado, primeramente, está integrado por tres personas. La primera persona que integra a nuestro jurado es Luigi Escalona. Luigi es aliado y amigo de nosotros, es el coordinador de Juventud y Destino de la Nación en Platforma. Él estará con nosotros acompañándonos el día de hoy. La otra persona que nos está acompañando es Kevin Machado. Kevin es coordinador general de Área Índigo, si yo no me equivoco. Él es aliado y amigo de nosotros también, es especialista en educación y los estará acompañando hoy también. Y por último, María José Brito, que es abogada, amiga también de la casa, y es la coordinadora del Foro Permanente de Juventud. Entonces, bueno, ya yo les presenté a ustedes quiénes son sus jurados. Ellos tienen ya la tabla y la manera como los van a evaluar. Ahora me toca presentarles quiénes son los jóvenes ciudadanos que hablarán de la pre-foro, la pre-dofa. Acá tenemos a Verónica Barbosa, Gerald Sánchez, Gela López y Daniel Parra, que era el otro integrante de este grupo. Bueno, ya a mí no me quedan más palabras, sino escucharlos, solicitarlos y decirles que es hora de empezar. Gela, Verónica, Gerald, el espacio es suyo. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. A nosotros nos complace muchísimo presentarles nuestro plan de incidencia en el que hemos venido trabajando por los últimos cuatro meses y que tiene como nombre Prefoda, o Plan de Recuperación, Fortalecimiento y Defensa de la Autonomía del Sector Educativo de Venezuela. Voy a comenzar explicando un poco del contexto y el planteamiento del problema que definimos para poder atacarlo y así desarrollar nuestra plan de incidencia. Si puedes pasarle a la lámina siguiente. Por favor. Ok. Bueno, Paraná es un secreto que la situación que vive el Estado venezolano es bastante compleja y decidimos, o definimos que sería bastante negligente de nuestra parte, diseñar un plan educativo sin definir cómo estaba el contexto del país. Básicamente, iniciamos con la reflexión de que la educación no es un privilegio. La educación es un derecho humano y como derecho humano fundamental está contemplado en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está contemplado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por supuesto que está contemplado en el marco normativo del Estado venezolano, en el texto fundamental, en el artículo 102. Entonces, entendiendo esto, comprendimos que temas como la inseguridad alimentaria, como la emergencia humanitaria compleja, como la diáspora que ha tenido el Estado venezolano en los últimos años, pues afectan e impiden a los estudiantes acceder a la educación, al derecho a la educación, entendiendo que este tiene que garantizarse como un derecho a la educación de calidad, puesto que el mero acceso no garantiza que la educación sea efectiva o que pueda servir como herramienta al individuo para desenvolverse en su vida personal. Entonces, tenemos en la lámina principal la encuesta nacional de condiciones de vida del año 2020, que refería que la población estudiantil para ese momento, entre 3 y 24 años, era de 8 millones, pero que la población afectada era de 1.7 millones de venezolanos, que no tenían las condiciones para acceder al sistema educativo del Estado. También tenemos que el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutrición para el año 2020 estableció que la inseguridad alimentaria había accedido a un 90.7% en los últimos años. También tenemos el tema de la canasta básica, que en el último informe de Sendas, el valor promedio era de 229.9 dólares y el salario de un profesor universitario que valía a 3 dólares. Entonces, evidentemente, si tú no tienes las condiciones básicas o las condiciones, digamos, inherentes a la profesión que estés desempeñando y no te da para tener una vida digna, no vas a poder seguir desempeñándote, en este caso, como profesor universitario. Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Pasamos ahora con el planteamiento del problema. Nosotros definimos que la situación o lo que originaba toda la crisis del sistema universitario en los últimos años era del deterioro del sistema educativo, consecuencia de la desestabilización de las instituciones gubernamentales de Venezuela. Teníamos que, derivado de esto, pues los principales afectados eran la comunidad educativa. Entendiendo este concepto o extraído de la Ley Orgánica de Educación del año 2009, en el artículo 20, que refería que la comunidad educativa estaba integrada por los padres, por los representantes, por los estudiantes, por el personal administrativo y por las autoridades del sistema educativo, sea en el ámbito de educación inicial, educación media general o en el ámbito de la educación superior. Y las causas políticas de nuestro problema central, pues era la pérdida de los valores y principios democráticos en Venezuela. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hablábamos de la desestabilización del Estado de Derecho, entendiendo sus tres pilares fundamentales, como el imperio de la ley, el respeto a los derechos humanos, y la separación de poderes, porque de esto deriva el sistema educativo que va a tener el Estado venezolano. En el artículo 102 de la Constitución se establece que, más allá de ser un derecho fundamental, que tiene que ser garantizado como educación de calidad, la educación es un deber de la nación, es un deber irrenunciable, es una herramienta que tienen los individuos para desenvolverse o desarrollar el libre desenvolvimiento de su personalidad. es el principal instrumento que tienen para desenvolverse en una sociedad libre, en una sociedad justa, en una sociedad democrática, en una sociedad que profese los valores democráticos. Y para ello, el sistema educativo tiene que ser utilizado como un medio, digamos, para la discusión de ideas fundamentales, ¿no? De ideas de libertad, de derechos humanos y de valores democráticos. Otro de los problemas que identificamos es que en los últimos años el sistema educativo había estado siendo utilizado como una manera de adoctrinamiento. Evidentemente desvirtuando su idea fundamental, ¿no? Que es, como dije, establecer este puente que tienen los individuos, los estudiantes, con respecto al desarrollo de otros derechos. Hablamos de que el derecho a la educación es algo tan fundamental en la vida de un ser humano, que sin esto, o sustrayendo esto, pues, derechos como el acceso al trabajo, que evidentemente es fundamental en la vida de cualquier persona, viene a estar limitado, viene a estar vulnerado. Entonces decidimos que este iba a ser nuestro eje central para poder desarrollar un sistema de educación autónomo, democrático y libre. Y a partir de allí, fuimos definiendo los objetivos generales. Bueno, entonces los dejo con mi compañero Gerard Sánchez para que empiece a explicarlo. Antes de iniciar con los objetivos, pueden visualizar en las tres imágenes que se vean a continuación. Se puede observar tres espacios fundamentales para entender el objetivo de nuestra política pública. En primera instancia, se puede ver en el Ministerio de Educación como hace menos de un año se incendió una parte importante de él, lo cual es la sede principal de la educación en Venezuela, lo cual nos refiero a que haya una problemática. Lo segundo, es la institución pública de la ciudad capital y ya en el estado en el que se encuentra. Yo creo que para que eso pueda llegar a ello, se necesita más que un año y medio de una pandemia. Y por último, a lo que sucedió el día de ayer, que fue en la Escuela de Estudios Políticos Administrativos de la UCB, que se incendió, lo cual es el gran reflejo de un deterioro gigante en la educación en todos sus niveles, tanto en la parte de educación como en lo administrativo. Con base en ello, planteamos el siguiente objetivo general de nuestro grupo de FED, que sería desarrollar un proyecto de políticas públicas que permita mejorar la calidad educativa del gremio de educación en todas sus áreas de educación inicial hasta educación universitaria, a través de su fortalecimiento, potenciación de su autonomía en los procesos internos, y reconocimiento al mérito del personal educativo. Básicamente, este objetivo va de la mano con una autonomía en todos los sectores de la educación, porque no se puede tener todavía un modelo tan centralizado que lo que ha traído como consecuencia es juego y, básicamente, problemáticas a todos los sectores de la educación del país. Claramente, el objetivo general no puede estar sino objetivos específicos para poder trazarnos, con lo cual, en la siguiente lámina, podemos observar lo que son los objetivos específicos. En primera instancia, eliminar la carga ideológica dentro del organigrama del Ministerio de Educación y dentro de los niveles en un corto plazo. Terminamos de cero a dos meses, ya que es un factor sumamente clave, ya que es inaceptable que el sistema educativo esté de la mano con ideologías políticas respondiendo al interés de unos pocos. Identificar y compensar el mérito de los trabajadores del clima educativo en función de su formación profesional y tiempo de servicio a mediano plazo, de tres a seis meses. La educación es la base de todo. Tú puedes estudiar cualquier tipo de carrera o transformar en cualquier ámbito, y la educación es clave para formar a un ciudadano. Es inaceptable que las personas que estén dispuestas a esta educación tan grande tengan el suelo más bajo del país y, además, en unas condiciones deplorables. Desarrollar malla curricular en educación cívica, formación de derechos humanos y ciudadanía en todas las escalas educativas a mediano o largo y corto plazo. Las mallas de Venezuela están actualizadas desde el año 2016, si no me equivoco, si no me equivoco, si desde el año 2016, pero no responden a los intereses del mundo, a lo que es el mundo en la actualidad. Es imposible que se actualice una malla o que se esté enfocando la formación de todos los ciudadanos de un país a intereses de partidos políticos o a una visión del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y la educación debía ir a la par con ello. Y, por último, identificar las carencias a nivel de estructuras y acondicionar las infraestructuras educativas públicas a través de cooperación con el sector privado, las posibilidades de gestión empresarial. Esa visión de un Estado centralizado que sataniza la empresa privada y todo aquello que sea una ayuda fundamental tiene que desaparecer. Ya que el país no está compuesto solamente por sus políticos o por los intereses de una persona o de un grupo, está compuesto por cada uno de nosotros. Y algo tan importante como la estructura de una educativa es relevante, porque como son las imágenes anteriores, solamente ha traído consecuencias negativas que han destruido espacios de gran valor y, además, en la actualidad, porque estamos en casa por el tema de la pandemia, pero cuando se regresa a esas instituciones, ¿qué les espera cada uno de sus estudiantes? Con base a todos estos objetivos, claramente, en este proyecto tenemos lo que sería una matriptofa, la cual podemos observar en las siguientes diapositivas. Como fortalezas, tenemos el ejercicio de la docencia con la licenciatura en educación. Esta es clave porque para el sistema venezolano, una persona que asuma ser educador, no puede ser alguien que solamente tenga la vocación, sino que tiene que tener la formación para ello, tanto pedagógica como en conocimiento. Existencia de numerosas instituciones. A pesar de todo, de verdad que en lo que ha sido la historia republicana de Venezuela, se ha creado una cantidad importante de instituciones en el país, lo cual garantiza que el proyecto pueda tener incidencia a lo largo de todo el territorio nacional, inclusive hasta los lugares más recónditos o casi en situación rural. Materias que potencian la educación cívica y ciudadana. La ciudadanía lo es todo para poder formar un país. Si ciudadanos están mal, el país va a estar mal, por lo cual la educación tiene que ir a la par, no solamente con conocimiento en las áreas de ciencias matemáticas o lenguajes, sino también en la formación cívica y ciudadana. Voluntar a los docentes en ejercer una oficción. Esta es clave, ya que a pesar de todo el panorama que existe, los docentes hoy en día siguen con la voluntad de enseñar, a pesar de tener una remuneración básicamente inexistente, lo cual es una fortaleza gigante, ya que está el material humano, el capital humano, para poder conquistar este gran reto. En las debilidades, cifras desconocidas del número de educadores que están ejerciendo sin credenciales. Esto puede ser tanto de forma a propósito o en desesperación. Llega cuando no se cuenta con el personal, se tiene que buscar alternativas. El problema es que muchas de estas personas pueden tener conocimiento en un área, pero en lo que es la parte pedagógica, no, lo cual trae consecuencias significativas para el desarrollo de cualquier persona. Recursos escasos. Desde hace mucho tiempo, el presupuesto nacional no da calidad para las demandas que se tienen y el sistema educativo, a pesar de ser uno de los pilares, es uno de los más afectados. Carga exacerbada de personal. Los ministerios públicos en el país tienen, las instituciones públicas en general, tienen ese sello de tener una cantidad absurda de personal que solamente cumple una nómina, pero en realidad a la hora de realmente ser, digamos que, funcional, no lo logra. Falta de personal calificado. Esto se aborda con lo siguiente, ya que no es tener personal en cantidad, sino tener calidad en el personal. Oportunidades. Alto número de actores calificados y dispuestos a contribuir con la política pública. Estos docentes o estas personas que tal vez no tienen las credenciales tienen una garantía. Si hay vocación, pueden comentar, formarse, pero la para enseñar. Pero no directamente en una hora de clases. Pero no todo tiene que estar en una hora de clases, por lo cual es un capital número importante para formar. Unificación y apoyo por los planteles y representantes. Creo que hoy en día los representantes han entendido de que la escuela no funciona sola y que necesita el apoyo de cada uno. Por lo cual, esta voluntad de cada uno de ellos es clave para lo que sería nuestro programa de enseñanza pública. Existe una unidad en su demanda de carácter social. Tanto los gremios docentes como las entidades en educación universitaria o inclusive en educación básica demuestran que hay una unificación social que quiere respuestas y quiere surtir adelante. Por lo cual, es una ventaja o una oportunidad gigante de aprovechar porque existe la voluntad de las personas a mejorar la educación en el país. Organizaciones civiles que empoderan a los jóvenes. Organizaciones como Más Ciudadanos, como Ayesel, como ABA, son organizaciones que todos los días incentivan y forman a jóvenes para que a pesar del panorama del país, tengan una visión distinta y algo por lo cual luchar y básicamente tener la oportunidad de formarse a pesar de todas las expectativas. Finalmente, las amenazas de motivación del personal del ministerio. No solamente es la cantidad, sino que las personas ven que como la comunicación no es suficiente, ni siquiera tienen la motivación para poder llegar o ejercer sus funciones, que de por sí que muchas veces tienen sentido, no las hacen. Carga ideológica no es poder estar en el sistema. Esto es inaceptable y básicamente es una médula del problema, que no puede ser que en algo tan importante o tan apolítico como lo que es la educación, que tiene que estar en todos los sentidos, hay una huella ideológica tan grande y marcada que en un ministerio, empezando por el que nosotros, en la entrada, aquí no se habla mal de Chávez. Eso es inaceptable y no tiene calidad en lo que es la educación. Y más bien desprestigia por sus representantes. No conforme con que está acaparado en un grupo político o en un grupo de personas, también las personas no tienen ni siquiera una buena noción de lo que tiene que hacer en su cargo, lo cual actuará solamente consecuencias negativas y desprestigia a la institución en sí. Indiferencia de la sociedad venezolana ante la educación. Esto es muy lamentable porque hoy en día las personas tienen que la educación es solamente pasar y obtener un título, lo cual no es así. Y va de la manera conformación e información y esto no se ve en la institución. Ahora puedo pasar a mi compañera, Diana, que le sería explicando. Bueno, entendiendo toda la situación, entendiendo las características del problema, la notificación y las distintas cosetas que tiene esto en cuanto a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pasamos a la selección de las propuestas, estrategias y programas de actividades a seguir para nuestro proyecto de incidencia pública. Es importante, antes de comenzar a explicar las propuestas que nosotros tenemos como ministerio, es importante hacer hincapié en que estas propuestas solo serán viables en la medida en que contemos con un Estado descentralizado, es decir, que los Estados gocen de mayor autonomía en cuanto a sus procesos internos, sea en lo económico, sea en lo político y sea con las respectivas actividades culturales, por ejemplo, que deseen realizar. En segundo lugar, la segunda característica indispensable para la ejecución de la propuesta es que nos encontremos en una transición política, es decir, un ambiente necesariamente post-chavista-madurista y finalmente necesitamos que el Poder Legislativo goce de legitimidad, prestigio y transparencia en cada uno de sus procesos. Como primera propuesta, nosotros nos proponemos despolitizar la institución del Ministerio Público en general. Una política pública por naturaleza responde directamente al Estado, responde al ciudadano y no responde a ningún tipo de interés político, ningún tipo de tinto político. Por lo tanto, el establecer que el beneficiario de una política pública será rojo o será azul ya hace que la política pública pierda su propio sentido, su propia naturaleza y asimismo el Estado pierda su naturaleza de ser. En primer lugar, para poder despolitizar la institución, nosotros creemos que se realice una discusión interna a nivel de gabinete, a nivel del Poder Ejecutivo, para poder posteriormente formular el problema y llevarlo directamente a la agenda del Parlamento. Esto se prevé que sea en aproximadamente una semana la discusión interna dentro del gabinete como tal. En segundo lugar, la discusión dentro del Parlamento, para poder realizar cualquier cambio a nivel de estatutos, a nivel de documentos, a nivel de procesos internos, es necesario que todo esto pase a través del Poder Legislativo. Se prevé que esto se realice en un máximo de dos semanas, teniendo en cuenta que estas reuniones sean presentadas con carácter de urgencia y finalmente la ejecución de esto se prevé que sean dos semanas. ¿Qué es lo que va a abarcar? Necesariamente va a abarcar el cambio, cambios en organigramas, en documentos, el espacio físico. En cuanto al organigrama, no prevemos que se cambie ningún tipo de función, de momento, que existe dentro del Ministerio como tal, sino simplemente quitar ese tinte político que existe, como por ejemplo, adjetivos como bolivarianos, patriotas, etc. En los documentos, prevemos eliminar todo ese rasgo partidista que existe en cada uno de los documentos que actualmente se emiten allí y finalmente consideramos oportuno eliminar cualquier tipo de documento, de material POP que exista en las adyacencias del Ministerio en sí. Nuestra segunda propuesta es reconocer el mérito académico y el tiempo de servicio del personal obrero, personal educativo y personal administrativo. Para ello me permito citar el artículo número 40, el capítulo 4, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación. La carrera docente constituye el sistema integral de ingreso, promoción, permanencia y egreso de quien ejerce las instituciones educativas oficiales y privadas. En los niveles de inicial hasta media, responde a criterios de evaluación integral, de mérito académico y desempeño ético, social y educativo de conformidad con la establecencia en la Constitución de la República. Tendrán acceso a la carrera docente quienes sean profesionales de la ausencia, siendo considerados como tales los que posean el título correspondiente otorgado por instituciones de educación universitaria para formar docentes. Una ley especial regulará la carrera docente y la particularidad de los pueblos indígenas. Nosotros, lo primero que detectamos con nuestro proyecto, con nuestro ministerio, es que existe una alta cantidad de personas que están ejerciendo la labor docente sin estar debidamente preparadas para poder asumir el cargo. Entonces, nosotros entendemos que cada persona tiene derecho al trabajo, tiene derecho a poder formarse, y por ello, lo primero que consideramos oportuno es realizar una verificación de la data que existe actualmente en el ministerio, de manera que se pueda comprobar que las personas que se encuentran actualmente trabajando dentro de este sector tengan el componente docente necesario para poder ejercer. Este proceso de verificación sería a partir de la zona educativa de cada estado, por donde cuenta la característica principal de descentralización, que es como un requisito indispensable para la ejecución de este proyecto. La verificación sería a nivel estatal, duraría aproximadamente dos meses, y se buscaría reubicar necesariamente a todas las personas que no cumplan con el requisito fundamental para el ejercicio de la carrera docente en un máximo de dos semanas. Esta reubicación no es que simplemente nosotros la vamos a excluir de poder trabajar dentro de la carrera docente, la carrera docente como tal, sino la vamos a formar, y aquí nos vamos con el paso número tres, vamos a formar a cada una de estas personas para que puedan ejercer debidamente el ejercicio de la carrera docente. En todo este proceso de preparación, nosotros vamos a crear un programa de formación que va a ser ejecutado por una comisión y que ya a continuación lo voy a explicar. Para poder entender en general de qué manera se prevé que funcione esta fase de preparación, lo primero es que el proceso de inclusión va a ser de cero a un mes, porque una vez que las personas estén reubicadas, estén seleccionadas, ya básicamente entran dentro de un proceso de selección que dura aproximadamente un mes, y el inicio del programa se prevé que sea de cero a tres meses. Para poder realizar todo esto, nosotros podemos crear una comisión ministerial para inclusión y formación, con las siglas SMIF. La idea de crear esta comisión es poder darle un seguimiento oportuno, poder tener una organización a lo largo de toda esta formación. Las labores de la comisión van a ser, en primer lugar, diseñar la malla curricular que incluirá el programa. Dos, edificar los lineamientos en líneas gruesas del programa, y ésta va a iniciar sus labores en un máximo de tres meses. Es importante destacar que, con respecto al punto número uno, así como nosotros hacemos hincapié en la importancia de la misma ciudadanía, de vincularse más con la ciudadanía, con los derechos humanos, con todo esto, dentro de la malla curricular habrá un componente de información cívica, de derechos humanos y ciudadanía. Esto va a ser coordinado necesariamente por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, por el presidente de la IESA, por diferentes personas, diferentes cargos que pertenecen al Ministerio de Educación, y necesariamente por la zona educativa. Muy bien. Yela, Verónica, Gérald, se les acabó el tiempo. En verdad, muchísimas gracias a los tres por su explicación, su ponencia. Ahora les quiero dar el pase a los jurados, Luigi, Kevin y María José, para que empiecen la ronda de preguntas, y en la ronda de preguntas también podrán contestar un poco más y ampliar un poco más el programa, el proyecto. Entonces, bueno, Luigi, tienes la mano levantada y tienes el paso. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, primero, muchísimas gracias a más ciudadanos por esta invitación. La verdad, estoy muy honrado. Gracias a todo el equipo, a América, a José, a Peri Orlis, a todos, de verdad. Luego, felicitar a los muchachos que presentaron. De verdad, me gustó mucho. Está muy completo. También estuve revisando el documento que enviaron. Mi primera pregunta va para Gerard, que creo que era el que estaba haciendo el análisis de cómo se encontraba esa lucha que ejercían los representantes. No sé si me estoy equivocando, pero creo que sí fue Gerard. Que hacían los representantes en los colegios para contener las intenciones del régimen. Entonces, yo creo que había que profundizar más a cómo los colegios privados habían, bueno, en los años anteriores, en cierto modo, y es mi perspectiva, pero si no es la de ellos que me lo digan, estas asociaciones de representantes de los colegios privados, habían, yo considero que abandonado un poco a aquellos colegios públicos. Porque creo que la lucha de, bueno, de contener al régimen en ciertas leyes que buscaban, bueno, adoptar en esos colegios, solamente se dedicó a, bueno, a defender sus colegios, en este caso la educación privada. Pero vemos cómo esas pretensiones sí avanzaron en los colegios públicos. Y eso ha desencadenado la situación que tenemos ahora. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no me quedó claro la propuesta de Yela, que proponen que en un máximo de tres meses ellos van a desarrollar estos, estos planes. Primero, porque aunque el chavismo se vaya, la experiencia de países latinoamericanos con plena democracia, nos han dicho que el tema de la, que nos reflejan, que el tema de la formación de profesores va mucho más allá. Entonces, yo creo, considero que en tres meses no se pueden formar nuevos profesionales de la educación. Es un corto, es un tiempo demasiado corto para que pueda tener una, o sea, una incidencia que lleve a lograr el objetivo que están proponiendo. Esas dos son mis únicas acotaciones o preguntas. Muy bien, no sé si quieren contestarle de una vez o quieren escuchar la otra pregunta. A mí me gustaría contestar de una vez. Bueno, con respecto a la pregunta que hiciste, sí, es que efectivamente, como no logré terminar el desarrollo de la propuesta, esto se entendió mal, de cero a tres meses, el proceso de reubicación que se va a dar, el proceso de estudio y de selección de personas que van a participar dentro del programa como tal. Se prevé que las personas duren aproximadamente cuatro años, que sale acá abajo en la operatividad del proyecto, no sé si logran ver la pantalla, que es lo que requiere, bueno, según la constitución, y además que para poder ejercer, también es necesario que el título sea avalado por una institución universitaria necesariamente. Y por eso contamos con el personal necesario, las personas capacitadas, tanto como los rectores que mencionamos, como el resto de, bueno, de actores involucrados. Gracias, Giela. Ahora sí, se me quedó claro. Bueno, en mi caso, creo que no es un secreto la brecha existente entre lo que sería el sector privado y el público. Por ende, o sea, es de las razones principales por lo cual la propuesta plantea esa autonomía de las instituciones frente en todos los niveles educativos. Ya que, por ejemplo, por lo mismo de que los colegas tienen libertad en algún sentido, pero digamos que cuando te vas al ámbito público, normalmente tiene una influencia grande del Estado, parte de la remuneración que se le da a los docentes, digamos, tiene esta influencia. Por ello, hacemos tanto énfasis en que los mecanismos para que se pueda actuar con base en la docencia, no tenga ningún tipo de tilde político, ya que se ve afectado lo que sea la educación pública. Además de que sucede también lo que se planteó de estas personas no calificadas, a veces puede ser una persona que tiene un conocimiento amplio en el tema, como sean los casos en que solamente es una persona que cubre un puesto, y la consecuencia es mucho mayor porque ni siquiera enseñan la temática. Creo que por ello hablamos de ampliar el esquema, en la parte de que tanto la política pública como en sí el ministerio pueda dejar atrás, digamos que esa es la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que garantizar, tiene que regular, tiene que verificar que esto esté bajo orden y que obviamente tiene que tener la responsabilidad de tenerlo, pero que la influencia se agrande o pueda llevarse también a la parte privada para que pueda evitarse este tipo de situaciones. Muy bien, creo que ahora tiene la mano levantada María José. María José, les paso todo tuyo. Hola, saludos a todos. Bueno, viendo la presentación, me gustó mucho el fondo de la propuesta, muy complacida con más ciudadanos por la oportunidad que me permiten por estar acá, por ser jurado, por evaluar esta propuesta que ustedes están presentando en algo que es tan importante como es la educación en Venezuela. Las observaciones que yo podría brindarles, no tanto en el tema del fondo, porque en el fondo no estuve, por ejemplo, como estuve con el Ministerio de Defensa, estuve mucho más involucrada con todo el proceso de construcción, etcétera, etcétera. Pero acá lo que he visualizado es más que todo temas de forma, ¿no? O sea, por ejemplo, en el proyecto, para el momento de la objetivización, o sea, para objetivizar, sí recomendaría que el objetivo general sea muy resumido. O sea, también una de las observaciones que vi en la presentación es que utilizan muchos paréntesis para dar explicaciones dentro de los vivos. Y a veces eso puede distraer o puede hacer que la idea no concrete lo suficiente. Es decir, que en un párrafo o en lo que ustedes están redactando, tienen que explicar la idea completa. Bueno, esas son unas de las observaciones que tengo para el proyecto, me parece un proyecto sumamente lindo. Sí comparto algunas de las observaciones de Luigi. Y, bueno, básicamente esa es la observación que tengo. Además, esas son cosas que se van puliendo en el camino, son cosas que se van evaluando. Por ejemplo, hay objetivos generales que son... Voy a intentar prender la cámara para... Porque estoy acá sin que me puedan... Porque no puedo comunicar... Si me pueden... Ahora sí. Por ejemplo... Para... Majo, te escuchamos un poco corta. Estos son objetivos del proyecto. Estos son más cortas. Y... Ahora sí, mucho ambiente. Ya, moverme un peso. Sí, ahora sí te escuchamos un poco mejor. Sí. 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 ¿Te escuché entrecortado o soy yo? América, no tienes audio. Ya, creo que volví. Creo que... Lo siento. Sí, sí. María José, te escuchamos entrecortado. Mira. Volví. Ajá. No, tuve que... Me estoy moviendo por toda la oficina para que me llegue el internet. Perdónenme. Bueno, entonces eso. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes están... Ay, Verónica, te amo. Es demasiado bella. Es demasiado bella. Hola. Hola. Al momento, al momento ustedes presenten un proyecto de, bueno, en este caso un proyecto de políticas públicas que ustedes están presentando, lógicamente los objetivos son bastante amplios porque ustedes se están poniendo en la... en el papel del Estado. Obviamente los objetivos van a ser mucho más amplios. Pero si hay alguna forma de resumirlos, de recortarlos y que sea mucho más simple la comunicación con las personas que son los receptores. porque probablemente hay veces nos pasa, nos pasa cuando estamos construyendo una propuesta que nosotros creemos que todo el mundo la conoce a la perfección, podemos transmitirla. Y hay veces que vamos transmitiendo... o sea, nosotros queremos o no es triste porque no la estamos comunicando de una forma lo suficientemente correcta, ¿no? O sea, digo que está excelente lo que les... la recomendación mía, como les digo, es más que todo de forma y no me voy tanto al fondo, ¿ok? Este... nada, felicitaciones Verónica, siempre tú tan bella brillando donde te paras. Gracias América, gracias a más ciudadanos por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, cuenten conmigo para todo lo que sea. Bueno, muchísimas gracias María José por acompañarnos. Y bueno, Kevin, no sé si tienes alguna pregunta y si no, creo que nos toca culminar por acá. Bueno, sí tenía un par de cositas para decir. Puedo hacerlo como medio rápido. Yo hablo desde, bueno, desde la educación, ya desde como del gremio de educadores y tengo hoy como una... algo interesante que comentar. Es que, bueno, en Venezuela hay un problema particular, que es el tema de, bueno, la planificación quizás de este proyecto estaba como con algunos datos del ENCOVI que vinculaban el problema con los estudiantes, pero el resto del proyecto se vinculaba justamente era con los docentes o con la actualización docente. Entonces creo que sería interesante que en esa... como que en ese diagnóstico del problema, de la problemática, habláramos de cuántos profesores ahorita están vinculados con el área, cuántos sí tienen credenciales, cuántos no, cuántos se han ido del país, porque de hecho mencionan como ustedes algunas de esas características, pero bueno, en el diagnóstico no está plasmado lo que viene después en el resto del proyecto. Y sí me parece súper interesante hablarlo, porque en Venezuela casi el 70% de los profesores de escuela media y de escuela primaria no tienen credenciales educativas. O sea, no son licenciados en educación en ninguna de las menciones. Entonces es importante porque en su proyecto, cuando ustedes hablan de reubicar o cuando hablan de, bueno, darles la oportunidad a estas personas de educarse en un proyecto de cuatro años, que es lo que dura la licenciatura, ¿qué pasa con esas escuelas? ¿Qué pasa con ese 70% de profesores que ahora no van a poder, bueno, dar clases según el proyecto que ustedes tienen, de reubicación y de tenerlos como, bueno, en adiestramiento mientras esto pasa? Hay que pensarnos ahí una estrategia que quizás sea dual, ¿no? Que ellos puedan seguir en la profesión mientras también se están entrenando, mientras están aprendiendo. Porque al final, en Venezuela particularmente, es un tema de necesidad. Es un tema de que, bueno, no hay espacios, no hay docentes que estén dando clases en matemática, de inglés, de lenguaje. Y hay, bueno, necesidad de que algunas personas juran esos lugares. Y es interesante porque a pesar de que tenemos esos déficits, y déficits en el presupuesto, y déficits en el salario, y déficits en la infraestructura, las escuelas siguen andando. Las escuelas no se paran. Sigue habiendo clases. A pesar de la pandemia sigue habiendo clases. Que cada vez con menos docentes, que cada vez con más problemas, que cada año que pasa es peor. Pero hay gente que está todavía apostando por la educación y está haciendo todavía el trabajo, así no sea licenciado. Yo aplaudo muchísimo a la gente que realmente da la talla, asume la tarea, porque es súper importante, sobre todo en las etapas iniciales. Bueno, creo que es súper importantísimo. Para ustedes, bueno, súper agradecido por la invitación de más ciudadanos. Muy bien, creo que por acá Kevin, no sé. Alguien me mutó, perdón. Se habló mucho. Pero bueno, ya me estaba yendo. Agradecido con el proyecto, muchachos. Buenísimo, realmente. Bueno, todavía tiene ahí como bastantes cosas que pulirse, pero cosas que se pueden mejorar para que sea súper efectivo. Y bueno, conmigo cuentan siempre para este tipo de cosas, porque me encantan. Gracias a más ciudadanos también por la invitación. Ok, y gracias a ti por siempre ser un muy buen aliado, y por, bueno, siempre traernos y hacer junto a nosotros un mejor país lleno de ciudadanos, más y mejores que es, de verdad, a lo que siempre aspiramos. Bueno, llegó el momento de finalizar y darle aplauso de pie al Ministerio de Educación por abrir el telón. Entonces, bueno, gracias María José, gracias Kevin, gracias Luigi. Felicidades Verónica, felicidades Gerald, felicidades Yela. Y bueno, nada, muy buen trabajo. Pronto van a recibir su nota. Y bueno, nada, por acá ya está el Ministerio de Turismo, que le toca la siguiente ronda. Y bueno, veamos cómo suena eso de la marca Venezuela como país. Entonces, nada, los que se quieran quedar se pueden quedar, los otros también se pueden ir retirando. Muchísimas gracias, empezamos nuestro día 1. Y bueno, jóvenes ciudadanos, siéntanse más cerquita de estar graduados. Entonces, muy bien. Sí, claro que se pueden quedar, se pueden quedar todos Luigi. Muy bien, por acá Luis Eduardo, dime si me escuchas. Vamos a preparar las cosas para tu intervención. Sí, perfectamente. Perfecto, Luis, bienvenido. ¿Quién está más por acá del Ministerio? Constanza, te veo por acá. Está Constanza. Está casi que todo el equipo completo. Muy bien, ¿ya está todo el equipo? Casi todo el equipo. Creo que nos falta solo Andra Nelly, porque lo que le comenté al principio, tiene un poquito de falla de conexión, pero... Ok, ok, ok. Si quiere, váyanse preparando y como estos minuticos en lo que termine de traer el jurado, empezamos. Ok. Ok, a tu señal. A tu señal. A tu señal. A tu señal. Ok. 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 A tu señal.